El periódico del aire Telereportaje ajustó este 22 de septiembre 66 años de transmisiones ininterrumpidas, ratificando su compromiso de ser voz del pueblo, con lenguaje de pueblo, llevando a los hogares de millones de personas el acontecer diario del Estado, el país y el mundo. En punto de las 7 horas, bajo la conducción de su titular de noticias, Emanuel Sivilla Europeza dio inicio a la edición 24.106, que se convertiría en un programa especial de aniversario, Telereportaje. Ha mantenido claro el objetivo trazado por su fundador, el licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita, no solo de informar, sino de servir como un puente entre los ciudadanos y las autoridades, atendiendo el servicio social como piedra angular de la primera estación de Tabasco. Compromiso, que fue ratificado por su director general Emanuel Sivilla, quien emitió un emotivo mensaje agradeciendo al auditorio por la confianza y la fidelidad de acompañarnos desde el primer programa radiofónico que se transmitió el 22 de septiembre de 1958 y que continúa hasta la fecha. Compromiso, sí. Un gran compromiso es el que tenemos con ustedes y por eso seguimos aquí, luego de 66 años de transmisiones ininterrumpidas. Imaginen el tamaño de la responsabilidad que cuando alguien ha sentido que es imposible, que ya no puede más, decide venir a telereportaje confiando plenamente en que se le atenderá y ayudará. Casos como el del viernes pasado con la pareja de la tercera edad que vino de Tenosique por atención médica justo cuando estaban a la deriva, a través del programa fueron canalizados y atendidos. O el de Octaviano, que ha dado su vida por su hijo que presenta parálisis cerebral y que por medio del periódico del aire, muchos cerraron filas con su causa. Estos son solo dos ejemplos que evidencian la labor social que se realiza a diario. Indicó que para Telereportaje y todos sus colaboradores, la prioridad será siempre estar del lado del pueblo, convencidos de lo que hacemos y con la convicción de seguir sirviendo sin distingo. La labor social que se lleva a cabo a través de Telereportaje es el motor que hace que todo tenga sentido. ¿Cómo irnos cuando todos los días vienen a pedirnos ayuda? ¿Cómo concluir cuando llegan aquí porque confían en nosotros? ¿Cómo bajar la cortina cuando se tiene una gran necesidad? Y somos la puerta abierta cuando las otras sean cerradas. ¿Cómo decir adiós cuando ustedes son parte de nuestras vidas? Sí, son muchos años ya. De pronto el cansancio, las presiones, el estrés nos supera y es muy complejo lo que hacemos. Sin embargo, a 66 años de transmisiones ininterrumpidas, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente, coadyuvando en la medida de nuestras posibilidades para que las cosas sucedan de la mejor manera. Y saben que cuentan con nosotros en todo momento. Asimismo, reiteró el compromiso de Telereportaje de abrir sus micrófonos a todas las voces y de mantenerse firmes en el objetivo de informar con veracidad. La pluralidad, todas las voces, la seriedad con que abordamos los temas, la objetividad que se requiere al presentar la información, las entrevistas que buscan generar opinión pública, los contenidos especiales que pretenden sensibilizar, los casos dramáticos, difíciles que procuran sacudir las conciencias, las historias de superación, de éxito. Todo eso y más forman parte de Telereportaje, ya ha sido posible gracias a ustedes, porque han creído en lo que hacemos. La credibilidad que ha mantenido el programa desde su fundación hasta la fecha, es lo que ha permitido que sigamos aquí. Por ello, muchas gracias. Desde tempranas horas, cientos de tabasqueños se sumaron a los festejos de Telereportaje. Personajes políticos, líderes religiosos, empresarios, activistas sociales, artistas y ciudadanos que se han convertido en fieles radioescuchas, se dieron tiempo para hacer llegar sus felicitaciones que se recibieron a lo largo de todo el día. Entre ellos, el padre Denis Ochoa Vidal, quien a nombre de la diócesis de Tabasco, envió sus bendiciones al programa. Felicidades a los hermanos Sevilla Oropesa y a todo el personal que labora todos los días para hacer posible este servicio. Dios bendiga esta obra en favor de su pueblo y lo conserve durante muchos años. Desde la diócesis de Tuxpan, Veracruz, se comunicó también del obispo Roberto Madrigal para reconocer la labor diaria de Telereportaje. Si alguno quiere ser el primero, dice el señor, que sea el último de todos y el servidor de todos. Telereportaje, que son las instalaciones, pero principalmente las personas, hoy la familia Sevilla Oropesa, son un testimonio y un ejemplo de servicio. De corazón, felicidades. El gobernador del estado, Carlos Manuel Merino, también hizo lo propio. El telereportaje se mantiene como un medio veraz que ha estado en la vida de Tabasco desde hace muchísimos años. Creo que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y también nuestros hijos están siempre acompañados de telereportaje todas las mañanas. Le agradezco que me haya abierto sus puertas para poder informar a los tabasqueños. Muchas, muchas felicidades. A su vez, el gobernador electo, Javier May, llamó para desear larga vida telereportaje. La alcaldesa electa de centro, Yolanda Osuna, también se dio tiempo para expresar sus buenos deseos al periódico del aire. Para toda la familia Sevilla Oropesa, porque desde el origen del programa y con todo lo que es la evolución de las redes sociales, hoy telereportaje, sin duda, es desde Tabasco para el mundo. Así que muchas felicidades, Emanuel, para ti y para todo el equipo de colaboradores. Telereportaje se ha convertido en un referente en la memoria colectiva también de los tabasqueños. A las felicitaciones se sumaron también personajes como el consejero nacional de Morena, Raúl Ojeda Subieta. Soy un exebetero convencido de que gracias a ustedes, en muchas ocasiones difíciles, Tabasco ha salido adelante por la capacidad que tienen para conjuntar a todos aquellos que en algún momento dado andan dispersos cuando hay una acción que necesita que la colectividad se una. Yo lo celebro. Telereportaje no es de ustedes, no es de la familia Sevilla Zurita, el reportaje es de los tabasqueños, es patrimonio nuestro. El ex parlamentario federal, Juan José Rodríguez Prats, llamó a su vez a continuar con el legado de servicio a los tabasqueños. Y mi querido Emanuel, que continúen sirviendo a Tabasco, sirviendo a los tabasqueños, sirviendo a la democracia, sirviendo a la libertad, prendiendo una luz en estos días haciados y en los próximos tiempos que viviremos y que encontremos siempre en telereportaje, como es mi caso, alguien que nos cobija, que nos protege y que nos permite difundir la palabra. Otros, como el analista político Carlos Salomón Cámara, destacaron la apertura y pluralidad que ha mantenido a lo largo de su historia. Me siento muy orgulloso como a Tabasqueño y ver que ese espacio le ha dado voz a los sin voces y continuará muchos, muchos, muchos años dándole voz a los sin voces. Pero eso ha sido la gran, la gran labor de telereportaje. Por su parte, la exalcaldesa de Cunduacán, Nidia Naranjo, no quiso dejar pasar la oportunidad de desear lo mejor a telereportaje. Emanuel Sivilla, muy buenos días, habla Nidia Naranjo Cobian. Tú ya sabes cuál es mi gravedad, pero no podía dejar pasar de felicitarte, felicitar a todos los tabasqueños. Que Dios te bendiga y te mande un fuerte y sincero abrazo. A la larga lista de felicitaciones, se sumaron también las de Manuel Rodríguez González, Eruviel Alonso Que, Miguel Barrueta, Rubén Arceo, la familia Madrazo del Río, Pepe Zurita, Gabriela Tello, Tisbe Salazar, Marcos Rosendo Medina, Aura Medina, Gerardo Gaudiano, Manuel Andrade. También se reportaron Aida Elba Castillo, Carlos Madrazo Cadenas, Milton Lastra Valencia, Abraham Cano, Nicolás Mollinedo, Nelly Vargas, Nuris López, Jaime Lastra, Armando Padilla, Maritza Jiménez, Fanny Vargas, entre muchos otros. Las muestras de afecto y cariño fueron diversas y como siempre, hubo quienes lo hicieron recitando poemas como Antonio Naranjo, creando animaciones con los logotipos de la XCBT como Perla Estrada o Rogelio Cano, quien envió una gorra diseñada por él con motivo del 66 aniversario. Hubo también quienes rindieron homenaje a Telerreportaje con hermosas canciones de su autoría, como Carmen Sánchez Jiménez. Y ya son 66 años de su creación, por eso con alegría doy mi felicitación, Jesús y Villa Zurita es su mero fundador, y va a Telerreportaje, lo digo yo en mi canción. El artista tabasqueño Jonathan Bipol también le compuso una canción a la voz del pueblo, manifestando en su letra la esencia de Telerreportaje. Cuando quieras que tu voz se escuche fuerte, Telerreportaje está presente, informando al pueblo con grande emoción, al servicio social y su firme visión. Voz del pueblo, con lenguaje del pueblo, Telerreportaje siempre contigo. Tu voz y mi voz suena fuerte al pasar, todos somos familia que va a informar. Con su ejemplo de servicio a la comunidad y compromiso con la verdad marcado por la familia Sevilla Europeza, Telerreportaje celebró un aniversario más de ser voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Y seguimos haciendo historia.